Música 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 ¿Cuál es la situación con usted? Hoy noche me mataron mi hijo El único hijo para él He salido a comprar un pick up con Luz Con unos muchachos, unos amigos de él y supuestamente se armó con un tiempo con otro niño de los que andaban con él. Entonces, no sé cómo fue de que le dieron una esticada en el pecho. ¿Y él no la conocía, esa persona? No. ¿Y tenían problemas con él? No, su muchacha nunca tenía problemas con él, tuvo problemas. ¿Y qué dicen los que andaban con él? Que fue un único muchacho que le ocasionó la herida. Entonces, se dio a la oída de una vez. Entonces, a uno de los muchachos le cayó atrás en el carro, pero no lo alcanzó. ¿Ellos conocen a esa persona? Tobin Elías Roja Amarillo. ¿Ellos conocen los que andaban con él? No, no lo conocen. ¿A qué hora sucedió eso? A la UCI. A la UCI. ¿Cuántas de sus caras recibió su vida? No sé, porque yo no lo he visto. No. ¿Cuándo fue que pasó? A la UCI. Le hice a la UCI. ¿Y llamadas que le hacen a la autoridad sobre esta situación? Que sea la justicia. Que se busque a esa persona. Le hizo eso a mi muchacha. ¿Su nombre es señora? Elizabeth, apellido María. Lice de la UCI, ¡ косo muchas veces! Nosotros pensamos que losianos tomados su 아� небольшión. La UCI, ¡histos! El uso de dulce. El uso de dulce. El uso de dulce. El uso del dulce. El uso de dulce. El uso de dulce. Gracias por ver el video.